Te fuiste para siempre compañero de desvelo Y era Dios que en el cielo halle paz eternamente Te han llorado tus parientes, tus amores y amigos Al saber que has partido para nunca retornar Nosotros que en un tiempo integrábamos juntos Este mismo conjunto que jamás te olvidará Vos cachos sabrás que mucho te extrañamos Y todos por ti rogamos que en paz es que en la eternidad Nos dejaste cacho colman y nos parece mentira Que nunca jamás en la vida te volveremos a ver Ojalá puedas comprender lo mucho que te extrañamos Y siempre te nombramos en fiestas y reuniones En emisoras y salones donde cantaste es continuo También en los caminos que cruzaste sin cesar Se escuchará este canal dedicado a tu memoria ¡Gracias! 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 Cuando te siento en el viento presiento que cerca ya estarás de mi Cuando te miro en el río, sonrío pensando que ya estás aquí Pero bien sé que esperar, es en vano mi alma ya nunca vendrá Pues te has ido hacia el cielo para nunca retornar ¡Gracias! Te siento en el viento, te veo en las aguas, te huelo en las flores, miro por doquier A donde me vaya tu imagen presente, es el fiel reflejo de lo que no fue Bien sé que esperar, es en vano mi alma ya nunca vendrá Pues te has ido hacia el cielo para nunca retornar Música 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 Ah, whoop.